¡Sí! Ya es hora del antojo hoy con Winsarmy. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costilla, alitas, bondles, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Sorpresa y vuelve a ver que yo soy su amigo Cinexpermechoque y este es el resumen de la semana! ¡Lunes! Nuestro umpire de la justicia, nuestro shortstop de la verdad, nuestro bullpen de la salvación, Andrés Manuel, pelotero a la bola, López Obrador, subió un video a sus redes sociales felicitando a los Dodgers de Los Ángeles, ¡a diablo! ¿Y los Olmecas qué? ¿Tan pintados o qué se huele a Ñonga? Así mismo, agradeció a toda la banda que se va a los United a mandar el cacao desde allá para que México no sea más pobre todavía. Y por si fuera poco, dio muestras de que quizás su manejo del país sea dudoso, pero que su manejo con el maldecidísimo garrote todavía puede descalabrar a un cristiano. ¡Eso, coño! Además, ¡sismo en Alaska! ¡Vieras el resquebrajamiento del hielo! ¡Su perra madre! ¡Marte! ¡Su coralillo del odio! ¡Su nabuyaca de la maldad! ¡Su bejuqueya de la intolerancia! Donald Piel de Calabaza Trump está ahora libre de COVID y se revela que su tratamiento costó nada más unos 650 mil pesos, gringo, ¡pa su puta madre! Con eso se construyen vergocientas burbujas COVID, de esas que luego se anda desinflando, ¡coño! El caso está que el perrísimo tratamiento consistió en un chingo de tratamientos experimentales como el Regeneron, el Rendecivir, la Dexametasona, Tetramitrozón. ¡No mames! ¡Tanto para esa chotería! Si aquí lo hubieran tratado con las pastillas de la uña del gato, té de ajo con cebolla y dosis diarias de chinga tu madre exasona. Además, la Iglesia Católica anuncia que por la pandemia se cancelan peregrinaciones, antorchiza y mañanitas de la Virgen. ¡Ni pedo! Tendremos que rajar mierda, quemar cuetes y hacer desvergues sin rezar. ¡Miercoles! La ciudad de Villahermosa, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Inhumanidad, se ubica entre la cuarta posición... ¡Mmm! Cuarta... ¡Mmm! Posición de percepción de inseguridad entre sus habitantes. Y como Jiguelayuca, no, si todos los días hay piñiza, machetiza, tijeretiza, gaviotiza y hasta metidita de dedo en la boca de la mojarra. Donde el 67.8% de la población se siente inseguro, pero el 100% se espantó cuando se le acercaron a secuestrarlo. ¡Ajihueputa! Por si fuera poco, miles de personas se concentran en la Plaza de la Revolución para esperar su apoyo en el ya bautizado festival del COVID-2020. Donde llegó todo mundo, menos su sana distancia. ¡Ish! ¡La contagiadera! Además, anuncian el cierre del penal de Huimanguillo. ¡No mames que lo tenían abierto! ¡Si se le van a escapar todos los presos! ¡Ajihueputa! ¡Jueves! Chihuahua regresa a Semáforo Rojo por el contagiadero de COVID. Hasta sentir feo porque no aparezcamos en los primeros lugares. Y de los creadores de las películas COVID, soy Genko Contagio. ¡Y dengue! ¡La picadura de la muerte! Llega la nueva cinta de terror. ¡Lepra! ¡Edad Media Returns! Y es que a pesar de que el 2020 ya nos ve con el culito virado, ahora también nos quiere de aperrito con un inicio de nueva pandemia. ¡Virga! En tabaco ya no sentimos lo duro sino el ardor en el muxe. Porque hasta este día se han registrado tres casos. ¡Ja! ¡Diablo! Que alguien le grite al 2020. ¡Ya déjalo, verga! ¡Ya está muerto! ¡Viernes! Después de empatar en tiempos extras en la final por el campeonato de esta Champions de la política llamada Morena. Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado se fueron a los malditos penales. Porfirio, como todo mexicano de la vieja guardia, tuvo pedo y cayó en penales. Mario Delgado es nuevo dirigente nacional de Morena. Lo que indica que, pues quién sabe si esa madre de todos modos van a hacer lo que quiere el peje. Su mamada. Tanto Pancho por un huesito. Además, se lleva a cabo el último debate entre Trump y el otro candidato, resultando ganador. ¡Ja! ¡Pues quién sabe! ¡Estaba todo en inglés esa puta madre! ¡ZAPATÉ! Congresistas estadounidenses se quejan de que México no está respetando los lineamientos del T-MEC. AMLO responde. ¡Me vale verga! ¡NOS INGLÉS! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Dios! Después de dar su noticiero en hecho de la noche, Nicolás Maduro afirma que en Venezuela se ha conseguido crear un fármaco que aniquile el maldecidísimo coronavirus. Y que pronto lo pondrá a disposición de todos los venezolanos y del mundo entero. ¡Ah, chico de la verga! Si a los venezolanos no les dan ni un huevo. ¡Llamero te vamos a creer que le vas a dar la cura al mundo entero! ¡Ja, huelabola! Soy su amigo presidente Pramanchoco. ¡Allá nos vemos! Y ahora del antojo Y con Wins Army Tengo muchas opciones, tú No sé qué pediré Costilla Alita Bondle Las sin huesos, pues Nacho Papas con queso Hamburguesa Mejor pido todo, tú Y lo bueno Es que sus dos sucursales Tabaco 2000 y Avenida México Están en servicio, tú ¡Hum, hum, 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 hum!